¡Listro de Madrid! ¡Listro de Madrid! La cuarta división independiente perdió 2 a 0 con San Lorenzo en Villa Domínico. Nos acompaña Diego Mercado. Bueno, ¿qué balance tenés del partido de hoy? Considerando que venían bien, venían de hacer muy buenos partidos, estaban peleando en la tabla, estaban posicionados muy bien. No, la verdad es una lástima. Es una lástima el partido que perdimos hoy. Yo creo que en el primer tiempo fueron superiores ellos, manejaron la pelota. En el segundo quizá no tanto, intentamos buscar nosotros el partido, pero es un equipo bueno, un equipo que parece que se conoce. Nos movían bien la pelota, no los podíamos encontrar. Y bueno, nos hicieron los dos goles con centros de tres cuartos cruzados. Así que nada, un bronca. Bueno, el próximo partido es con Vélez, van a jugar de visitantes. Y Vélez también es uno de los equipos que está posicionado bien en la tabla, debajo de ustedes, pero bien. ¿Qué crees que por ahí tienen que mejorar un poco en la semana, por ahí en lo personal o en lo grupal? Sí, Vélez es un equipo que juega bien. La verdad es que siempre que me tocó enfrentarlos, también juegan parecido a San Lorenzo. Los volantes se mueven mucho, así que vamos a tener que mejorar la marca y sobre todo yo creo que encontrarnos para jugar. Hay que generar más juego, no estamos tocando mucho la pelota, no nos encontramos. Y yo creo que eso es en lo que hay que trabajar más en la semana. La quinta división de Independiente ganó 2 a 0 en Villa Domínico ante San Lorenzo y tenemos al autor del segundo gol, Graía Martínez. Sí, el partido de hoy está muy peleado, porque los dos venimos peleando la punta y nosotros en la semana trabajamos duro para demostrar cada sábado para estar ahí arriba. Bueno, el próximo rival es Vélez. Ustedes están peleando en la tabla y Vélez está por ahí un poco más abajo. ¿Crees que con lo que tuvieron hoy en el partido, cómo lo manejaron, vienen bien o por ahí tienen que reforzar algo en particular? No, cada partido hay que reforzar más, hay que trabajar más. Siempre hay que trabajar más en la semana, ajustar algunas cosas. Bueno, en cuanto a lo personal, Fernando Berón dio a conocer la nueva lista de los chicos de reserva y vos estás entre ellos. ¿Qué devolución tenés en cuanto a vos, a tu juego, a qué tenés para demostrarle al técnico, si te tenés fe para lo que es lo que viene ahora el próximo torreo de reserva? La fe está siempre, la gana también y lo tengo que convencer al técnico que estoy para jugar.